muy buenos a todos chicos bienvenidos un día más al canal lo primero dar una gracias por todo el apoyo que ha recibido el vídeo anterior visitando el taller de jordi classic bike obsesión increíble lo habéis petado más de mil likes creo que ahora mismo va por 26.000 visualizaciones una barbaridad chicos una barbaridad vale así que nada chicos hoy tenemos un nuevo vídeo como podéis saber estamos restaurando la prile rs 195 la mía esta vez la de nandy o álvaro vendrán vídeos más adelante y los chicos de motoscoot se han acordado de nosotros y nos han enviado un paquetito chicos sí por aquí motoscoot viene todo perfectamente embalado yo he de decir que lo he tenido que abrir vale lo he abierto para revisar que todo viniera bien que no hubiera nada mal y para para poder avisarles no porque quería hacer este vídeo y lo que vamos a hacer va a ser vamos a abrir y vamos a ver qué tenemos por aquí de momento tenemos un gato rebor por favor estamos grabando vamos a dejarlo por aquí tenemos unas pegatinas que han tenido el detalle tenemos unas pegatinas de motoscoot chicos bastante chulas la verdad no sé si se ven por aquí bastante chulas tenemos un par de vistas tenemos por aquí otras pegatinas de su marca propia chicos boca increíble su marca propia tenéis aquí todo tipo de accesorios y por aquí viene lo gordo vale viene lo gordo como diría nandy viene lo gordo tenemos por aquí chicos algo que yo estaba buscando como habréis podido ver en mis redes sociales se me rompió la válvula neumática no voy neumática neumática la que quiero se me rompió la válvula vale de escape y me han traído una fantástica válvula neumática vamos a apartar esta caja por aquí y tenemos la regulable chicos nos han traído la fantástica válvula regulable y tal kit con varias posiciones me encanta la verdad es que simplemente ver los acabados es maravillosa es maravilloso viendo los acabados ya da sensación de todo tengo muchísimas ganas de probarla podemos ver que viene aquí con sus juntas también todo perfecto incluso con otro muelle vale perfecto aquí tenemos la caja vamos a apartarla por aquí ahora seguiremos hablando de ella porque va a ser importante en este vídeo por aquí tenemos un pistón citó chicos nos ha mandado un pistón y tal kit que esto no es y tal quitar fabricantes vertex si no me equivoco vale de mono segmento vale en este caso es 53 con 96 que es lo que mide ahora mismo el diámetro de mi cilindro vamos a dejarlo por aquí viene con sus respectivas juntitas cositas por aquí que más tenemos por aquí tenemos un kit de juntas maravilloso que nos han mandado a ti también te gusta que nada nos ha mandado aquí de juntas porque como vamos a quitar el cilindro tenemos que poner todas juntas y es lo suyo sabes veo que se han acordado de todo anda con la tecla y tenemos por último por aquí a ver y una camiseta de motoscoot increíble vale que menos que tener que ponérmela en algún vídeo solo por las chucherías que nos han regalado para la brilla no simplemente tenemos aquí un montón más de pegatinas tenemos una barbaridad de pegatinas chicos por aquí que nos han traído esta gente se ha portado increíble que tenemos de motoscoot tenemos de boca tenemos de todos chicos se me está ocurriendo una cosa se me está ocurriendo una cosa dar un segundo a ver que si me veo con el gato tengo una cosita por aquí darme un segundo y la traigo lo tengo chicos como podéis ver ya tenía desmontado el cilindro vale de la brilla rs 125 y que os parecería si cogiéramos esta preciosa válvula neumática que tengo por aquí esto creo que va así o al revés ahora mismo no lo sé que os parecería si la cogiéramos nos fuéramos al taller la montamos y viéramos cómo se hace el taladrito o para allá bueno chicos ya he llegado a ribas no me ha costado contándolo estoy aquí en carrocero davinci ya sabéis donde habéis visto algún vídeo donde yo estaba restaurando el chasis de la aprilia por aquí estamos a ver que esto con el gimbale bastante difícil de llevar y bueno por aquí estoy viendo ya que está juanito esperándome para montarme mi valvulita neumática juanito que dice el tío buenas tardes qué pasa machote por primera vez en 2t racing sí señor ya tenía ganas no te da vergüenza no no está preparado para montarme mi valvulita neumática que me han mandado nuestros amigos de motoscoot claro que sí 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 venga me lo enseñas o que si además te quería comentar una cosilla y un paquetito nuevo que te ha llegado un ojo ojo enséñamelo vamos a verlo vamos bueno juanito ya estoy con la cámara en mano a ver que me han traído tío los chicos de motos y esto que voy a dejar la valvulita por aquí han traído esto que es una cosita a ver muy ábrelo ábrelo rápidamente rápidamente no nos districamos los calentadores como se nota que ya llega la etapa de la época y mejor dicho de circuitos chicos han traído unos calentadores boca muy huecos espectacular 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 chicos fundita mucho poder se han portado esta vez se han portado genial pero bueno bonito vamos a hacer una cosa vamos a lo que vamos te acabo de dejar ahí guardar esa valvulita y tal kit vale lo dicho vamos a ponernos al lío a lo importante así que venga abrimos esta valvulita ya hemos visto en el vídeo que la presentación era exquisita aquí tenemos las instrucciones chicos dato muy importante seguir las instrucciones y lo vais a hacer vosotros vale no es la primera vez que nos habéis preguntado por las redes sociales que porque no funciona y la habéis hecho el agujero donde no es lo podéis ver bien en las instrucciones que el agujero va en la parte inferior chicos pegado al colector de escape donde iría vale así que bueno ahora realmente viene lo importante en lo que nos va a explicar juan el ángulo de las brocas no que es lo que me dijiste por teléfono que era muy importante no si el ángulo de la que me dejo una broca preparadas el ángulo de las brocas esto es un un truquillo vale simplemente aquí el lo más importante es hacer el taladro en el ángulo perfecto entonces la broca que ponemos ahí de guía es la que nos va a mandar vale perfecto este es el la junta que nos viene lo pondríamos y la cuadraríamos ahora con sus tornillos vales y marcaríamos marcaríamos con el rotulador ahí es donde tenemos vale perfecto pues vamos a ponernos al lío no venga vamos a hacer el taladrito y vemos cómo va la cosa y esto no fallamos exacto vale muy importante chicos veis lo que está haciendo está colocando los tornillos para que la junta no se mueva vale un truquito muy importante yo no había caído la verdad vale vale a ver si lo podemos ver bien ahí eso es perfecto bien marcadito y empezamos con el taladro chicos esto lo realmente lo que yo veo más difícil yo he pedido ayuda porque no quería cargarla la verdad no pas pa po y que y y e y Pues ya me he llegado al final chicos, como podéis ver, un agujero perfecto y en su sitio en poco, a tomar por culo la broca, siempre muy limpio chicos, es importante que no quede ninguna bellota, ahora da igual, como muchos me lo vais a preguntar porque este tornillo soldado chicos, nada lo digo rápido, tuve muchos problemas con este colector, se me aflojaba siempre, da igual lo que le echara, pero ya averigüe por qué se me aflojaba y era porque tenía la válvula normal, la tenía rota, no paraba de caer aceite y se aflojaba los tornillos, pero bueno, estamos esperando un escape nuevo, que lo veréis en otro vídeo, quitaré este especie de colector porque vendré uno nuevo y nada, simplemente para los curiosos que lo sepáis, para los haters. Así que nada, vamos a montar la válvula neumática, Juanito, a ver cómo queda, que tengo muchas ganas. A ver si lo puedo sacar todo bien, eso es, y ya simplemente sería apretar y roscar los tornillos y chicos, tendríais la válvula neumática montada. Parece fácil, verdad chicos, pero hay veces que se complica un poquito y esto es mejor hacer que lo hagáis con un profesional, ¿vale? Porque si os aventuráis vosotros, hacéis más el taladro, esto es aluminio, se puede partir, o sea, muchas veces es mejor, aunque sea, desmontar todo el cilindro en casa y llevárselo a alguien que sepa, que hacerlo vosotros y cagarla, ¿vale? Después os va a tocar comprar un cilindro, que es cuando vienen los lloros chicos. Bueno chicos, pues ya está. Pues ya estaría montada. A ver, vamos a ver por dentro. Perfecto, como podéis ver, casa todo a la perfección, no ha quedado viruta, está todo bien sopladito y solo quedaría montar. Así que nada chicos, vamos a despedirnos del vídeo. Pues esto ha sido todo chicos, hay que darle las gracias a Juanito por hacerme este taladrito, aquí también me está aguantando la moto, que la tenemos por ahí. Y nada, si queréis un vídeo que posiblemente esté muy próximo, detrás del Legends, porque vamos a tener demasiado material, cómo pintamos la moto y cómo le ponemos las pegatinas, ¿vale? Es algo muy difícil, sobre todo porque el modelo mío me ha sido casi imposible encontrar las pegatinas, pero quiero que lo veáis, así que reventad el botón de likes y os lo enseñaré. Un saludito, chao. Chao.